Feliz cumpleaños Con amor y risa solo para ti Tu marido y tus otros con orgullo están Tu madre y hermanos aplauden sin parar Sobrinos y lleno también vinieron ya Todos juntos formando esta gran fiesta Marifé, Marifé, sesenta años, viva tú Entre cuñados y amigos cantas tú Eres el brillo, el sol siempre en pie Felicidad y amor para Marifé Tus días llenos de recuerdos y amor Cada sonrisa es un bello clamor Caminamos a tu lado siempre aquí La actitud y júbilo de vivir así Tú eres la estrella que ilumina sin cesar Eres la fuerza que nunca va a fallar Con tu bondad abrazamos cada día Marifé, nuestro faro de alegría Marifé, Marifé, sesenta años, viva tú Entre cuñados y amigos cantas tú Eres el brillo, el sol siempre en pie Felicidad y amor para Marifé Marifé Oh, 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 oh Hello, oh, oh, oh Ay, Cristina caye la nella yo Mira, mira cómo estoy Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. 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 Eres el brillo, el sol siempre en pie Felicidad y amor para Marifé